freddy friedman señores lanza comunicado será que da a entender que se arrepiente los bravos de atlanta de no firmarlo bueno pues eso vamos a verlo a continuación gracias gracias por estar ahí con nosotros en nombre de todo el equipo pues les pedimos que por favor se suscriban a nuestro canal compartan nuestros vídeos esa es una forma de apoyarnos porque youtube pues lo que hace que comparte nuestros vídeos con otras personas y es una forma repito de apoyarnos y es que por favor suscríbanse y apóyennos con esos señores el fin de semana el fin de semana pasado sin duda fue bastante emocionante para freddy friedman pudimos poder ver ustedes un vídeo de que subimos en ese sentido de las emociones las lágrimas que lloró freddy friedman cuando fue a los fue el equipo de los doyers los ángeles atlanta donde incluso allí recibió su anillo de serie mundial y quien volvió por primera vez a ese estadio tras firmar con los doyers de los ángeles en la pasada temporada muerta y ya cuando se convirtió en agente libre y luego después de un de muy de un muy publicado divorcio entre la organización y el pelotero pues y la finiquitada y la entrada es de este a los doyers de los ángeles pues friedman recibió elogios extraordinarios por todo por parte de los de los fanáticos de los bravos de atlanta en el detalle de estos pues y los recibieron como un héroe señores aquí ustedes pueden ver las emociones las lágrimas que que freddy friedman pues descoyó en su regreso pues cuyo regreso fue coronado con la entrega del niño ser mundial como gente realmente y la victoria de la serie por parte de sus doyers de los ángeles pues al parecer regresar a atlanta y ver cómo fue recibido le hizo considerar sus opciones ya que acababa pues acaba de despedir a sus representantes y posteriormente pues esto ha significado mucho para él y el mismo fredman señores freddy firman lanzó un comunicado dando a entender junto con el contexto en que sucedió el despido pues que está arrepentido de no haberse quedado en con los bravos el comunicado reza de la manera siguiente dice el pasado fin de semana en atlanta fue muy emocional para mí y para mi familia estoy trabajando para solucionar unos problemas con mis agentes de toda la vida pues el tema de mi pues de mi representación permanece fluido y daré actualizaciones cuando sean necesarias pues desde siempre se supo que freddy firman se quería quedar con los bravos de atlanta pero al parecer el dinero fue lo que no permitió que llegue a un acuerdo pues con los toyers dándole el contrato que él pedía así es señores de esta forma también se da a entender qué dice freddy bueno que la opción al final él prefirió que puedes irse a los ángeles aparentemente hubo aquí una situación con los agentes es lo que da a entender freddy fridman y también da a entender de esta manera que los bravos que los bravos pues pudiesen estarse arrepintiendo deben de no haberlo retenido la verdad es que viendo el vídeo viendo el vídeo todo lo que pasó nos damos cuenta de que sí que freddy fridman y es un asunto que le va a costar un tiempo podría incluso quizá no es necesario pero quizá pudiese estar trabajando incluso de manera psicológica alguna gente que lo está apoyando en ese sentido porque aparentemente él le ha afectado mucho también es una persona muy emocional es que me gusta mucho esa parte del que expresa sus emociones contra lo que mucha gente piensa en la gente tiene que pensar si usted siente algo expresen lo y él es un tipo muy sentimental ser muy sentimental lloró mucho hay muchas cosas que no se ven en este vídeo pero que incluso lloró mucho él este fin de semana incluso en el segundo día de la serie también se dio una situación muy similar donde todavía estaba muy acongojado por su visita allí señores y otro de propósito de visita por favor siempre estoy que visita nuestro canal por favor suscríbase al mismo es una forma de apoyarnos porque esta manera youtube comparte nuestro vídeo con otra persona y así ustedes nos apoyan suscríbanse por favor es gratis señores no tienen que pagar nada es gratis suscribirse no le cuesta nada simplemente de la campana y se suscriben y ven el contenido que ustedes el plaz que no tiene que verlo todo el que ustedes le guste nada más siempre subimos contenido siempre noticia de actualidad también hay muchas informaciones que tenemos en nuestro canal secundario que es ml deportes vayan allí allí hay otro contenido poco de otro otro contenido que ustedes también pueden ver a llevar si vayan a ml deportes allí tenemos un contenido también un poco variado y vayan y compartan bueno vayan y suscríbase a este canal también gracias señores por estar ahí con nosotros y que dios les bendiga